¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a ver qué skins han mejorado tras su paso de CSGO al nuevo juego. Así que ¡vamos al lío! Si os parece bien, vamos a empezar con los cuchillos, guantes y luego vamos a las armas, ¿vale? ¿Qué cuchillos creo que han mejorado tras su cambio a Counter Strike 2? Vamos a empezar con un par de skins como son el Marvel Fade y los Fade. Desde mi punto de vista, colores muchísimo más vivos. El Marvel Fade en CSGO estaba bastante apagado y ahora en Counter Strike 2, gracias a las luces y sombras, se ven increíbles. Y el Fade, también ese color rosa intenso, desde mi punto de vista, ha recibido una mejora visual bastante tocha. De hecho, los Fade no han bajado tanto de precio. Como sabéis, ha habido un tropeo de precios bestial, pero los Fade no han sido tan afectados. De hecho, el Karambit vale 2.000 dólares, que no está nada, nada mal. Y el Marvel Fade ese sí ha bajado unos 1.200 prácticamente. Ok, pero sin lugar a dudas, el top 1. El cuchillo que más ha mejorado, sin lugar a dudas, son los Doppler, chicos y chicas, de la fase 1 a la 4. Es una absoluta barbaridad. Y si nos tenemos que fijar en una fase, en la 2. ¿Qué es este cuchillo? Compite con un Rubí y un Zafiro, desde mi punto de vista. Se ve increíble. De hecho, chicos y chicas, se rumorea que los Dopplers en algún momento tienen que ser cambiados. Porque más que un Port, parecen que son cuchillos totalmente nuevos. Así que veremos qué pasa con los Doppler, pero desde mi punto de vista, el Rubí y el Zafiro ha perdido valor. Porque ahora esos cuchillos se ven increíbles. De hecho, un cuchillo que se merecía más, chicos y chicas, es el Black Pearl. Lo están diciendo ahora mismo en pantalla. Un Black Pearl que es la categoría más difícil de sacar en el videojuego. Incluso más que un Rubí, un Zafiro y una Esmeralda. Un Black Pearl, chicos y chicas, que en CSGO se veía súper oscuro, súper apagado. De hecho, la gente lo confundía con un fase 1. Y ahora, en cambio, un morado muchísimo más intenso. No me parece que compita con ese Rubí y Zafiro, pero es bastante más bonito que antes. Ojalá le den una mejora en los próximos meses, en los próximos años, para que tenga el valor que realmente se merece al ser el cuchillo más difícil de sacar. ¡Suscríbete al canal! Y por último, chicos y chicas, me gustaría mencionar unos guantes que hace un mes recibieron un upgrade visual y poca gente ha hablado de ellos, que son los Glove Nox, que son los guantes nocturnos que estáis viendo ahora mismo. Y como digo, han recibido una mejora con un color mucho más sólido y visualmente se ven espectaculares. Así que, si tenéis pensado comprar unos guantes de ese color, sin lugar a dudas, os recomiendo los nocturnos. Ok, ahora es el turno de las skins. ¿Qué skins han mejorado? Skins que han recibido un ajuste en el brillo, como por ejemplo la Emperatriz. Comparad en CSGO cómo se ve a cómo se ve en Counter-Strike 2. El dorado en Counter-Strike 2 se ve brutal, chicos y chicas. Por lo tanto, una skin en la cual nos tenemos que fijar. También hemos hablado de los cuchillos FADE, pues evidentemente el AWP FADE se ve mucho mejor que en CSGO, chicos y chicas. Y la Glock FADE, desde mi punto de vista, también estaréis viendo las comparativas. Pero son skins que en el cuchillo han mejorado y, por supuesto, también en las armas. Otras skins que han mejorado, skins que se asemejan a un Zafiro, a un Rubí, a una Esmeralda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el AWP FADE, que sería como una skin Esmeralda, que es una absoluta barbaridad. Evidentemente también la Glock Emerald se ve muchísimo mejor. Es lo que os digo, skins que el brillo se nota muchísimo más. Por ejemplo, como si fuera un Zafiro, la Blue Phosphor, la M41S, sin lugar a dudas, ha recibido un upgrade increíble. Y también lo que sería su equivalente, la Hot Rod. Son skins que se ven brutales y que, sin lugar a dudas, yo creo que a medida que avance el videojuego, subirán de precio sí o sí. Vale, nos quitamos de Rubí, Zafiro, Semeral, FADE, que skins también han recibido un upgrade importante. La de Selegal Fennec Fox, ¡wow! Yo cuando he visto la comparativa, se nota una barbaridad. Cuando hay también colores vivos, se nota el cambio a Counter Strike 2. Otros skins que yo no sabía ni que existían y que había pasado desapercibidas desde mi punto de vista. Esta Glock Brass, fijaros cómo se ve ahora mismo en Counter Strike 2. Luego está la Twilight Galaxy, que es una skin que sí conocía, pero que no había visto el cambio. Y sin lugar a dudas, también me ha impactado. Y esta M4, que es de la colección Norse, de la Wild Lotus, no, perdón, de la Gugnir, la M4-1S Mods Watch. Hostias, no vale tanto dinero, vale 40 euros. Y esta colección va a subir mucho. Si os gusta el estilo que tiene, compradla inmediatamente ahora que las skins están bastante más baratas que hace unos años. Porque esto, ya os digo yo, que va a subir muchísimo, ya que es una skin que no se dropea en el juego. Y una skin que también, sin lugar a dudas, me ha gustado una barbaridad, es esta Mac 10 Malakita. Es azul, chicos y chicas. Creo que, sin lugar a dudas, se ha convertido en una de mis Mac favoritas. Yo ahora mismo, si no me equivoco, tengo la Neon Raider, pero creo que me la voy a cambiar. Esta skin se ve espectacular. Y luego, ¿qué skins os podría mencionar que han mejorado, pero que a lo mejor no merecen tanto la pena respecto a las que os he mencionado? Pues está, por ejemplo, la Diezmador, la Decimator, SM-4-1S. También está la M4-4 Tornado y la MP9 Starlight Protector. Son skins que, como veis, tienen colores vivos muy bestia y de ahí reside la mejora. Porque yo pienso, chicos y chicas, que en CSGO los colores estaban muchísimo más apagados en comparación a este Counter-Strike 2. Y esto es todo lo que tengo para vosotros. Yo creo que lo he dejado bastante claro. A lo mejor hay más skins que han mejorado. Hacedmela saber en los comentarios. Y os hago una última pregunta. ¿Os gustaría que hiciera un vídeo de las skins que han empeorado tras su cambio de CSGO a Counter-Strike 2? Hacedmelo saber en los comentarios y con un gran like. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.